¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Agustín... Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? Agustín Leal es Guardia Civil, es vocal nacional y portavoz de la Asociación Profesional de la Guardia Civil, Jucil. Lo he dicho bien, ¿no, Agustín? Sí, perfecto, Pedro. Bueno, y Pablo es Policía Nacional, portavoz del sindicato mayoritario en la Policía Nacional, que es JUPOL. Bienvenidos a los dos. Bueno... Muchas gracias. Habéis visto que el tema está calentito con respecto a la inmigración y con los menas que campean por nuestra ciudad y por otras también, claro, y por otras ciudades sin ningún tipo de control. Esto me parece tremendo y sobre todo atendiendo a criterios de criminalidad que cualquier persona puede acceder a ellos porque están subidos a la web para que vean cómo crecen los índices de criminalidad en los distritos y barrios donde estos pisos están ocupados. Es que yo no sé vosotros que sois profesionales de la seguridad, o mejores profesionales de la seguridad que hay, la Guardia Civil y la Policía, o la Policía y la Guardia Civil. ¿Cómo veis esta problemática? ¿Cómo afecta a la ciudadanía y cómo afecta al trabajo de los policías y la Guardia Civil? Bueno, los menas yo creo que solo son la punta del iceberg de una catástrofe tanto humanitaria como de seguridad ciudadana que hay en España ahora mismo. Hay países de Europa en los que ya les ha estallado en la cara y aquí pues está empezando. Esto no son reflexiones mías, son reflexiones de educadores sociales, de auxiliares y de voluntarios que tienen un tratamiento diario con muchos de estos menas y que están convencidos de ello. Esta problemática no se resuelve construyendo más centros ni gastando más recursos. Esta problemática se resuelve controlando la inmigración y deportando al que es ilegal. Es muy difícil discernir entre el que es menor de edad y el que no. En un estudio que se ha hecho recientemente en Bilbao, pues la mayoría son mayores de edad, mayores de 18 años. Que falsean los datos entonces, ¿no? Claro, está registrado en la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019. El 20% son mayores de edad y el 46% está implicado en diligencias policiales. El, perdón, el que ha dicho, el 40%. El 46%, casi la mitad, son delincuentes. No puede ser que solo sean pequeños hurtos de hasta 400 euros, que no es un delito grave. Pero al que le roban la cartera hace la pascua. O el reloj o el móvil. Claro, es un aumento exponencial de la delincuencia y genera escasez de recursos, tanto de la Guardia Civil como de Policía Nacional, Policías Autonómicas o Policías Locales, que tienen que servir al ciudadano que se están desviando para atender este tipo de delitos. Aquí hablamos de, acabo de hablar de 46%, pero hay comarcas de Almería que es el 80%. Madre mía. O sea, el 80%. ¿A qué jugamos en España? No sé si Pablo puede aportar algo más ahí, pero es que yo creo que el porvenir es perturbador. Y el problema, además, de ser perturbador es que ya ha llegado desde aquí. Sobre todo para nosotros. Mira, tengo aquí a mi derecha a Isaac Palomares, que aparte es abogado, aparte de ser amigo, y él tiene hijos pequeños, que lo hablábamos ahora. Estoy preparando la comunión de mis hijos. Pero, ¿qué vamos a ofrecer a estos niños, Isaac? La verdad que el futuro que tenemos es poco halagüeño, por todas partes, y nos están machacando por tierra, por mar y por aire. El camino que llevamos es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Y yo esta mañana hacía un análisis con un amigo. Veo que son todos estos inmigrantes que están entrando, son maniobras de distracción para tapar otras cosas que de verdad son importantes. O sea, por supuesto, que el problema de los menas y de la inmigración es importante, pero también están distrayéndonos de lo que de verdad importa. Nos estamos jugando la democracia y parece que casi nadie se dé cuenta de eso. Pablo. Sí, pues, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos. Poco que añadir a lo que ha dicho Gus. Ciertamente es una problemática que tenemos y que cada día va a más, va a más porque yo creo que nadie nos quiere desvelar esos intereses ocultos que puede haber detrás de esa inmigración. Esas asociaciones que llevan unas subvenciones cuantiosas y de muchísimo dinero por cada uno de estos menas. Y, sobre todo, la problemática importante nos viene en que en estos centros en los que se encuentran, incluso en esos pisos que se les dejan, a los alrededores siempre se encuentran otras personas que captan a estos menores, lógicamente ofreciéndoles una mejor vida. ¿A base de qué? Pues a base de entrar a formar parte de unas organizaciones, de unas mafias que se dedican, pues eso, o al menudeo, a los hurtos y a todo este tipo de hechos delincuenciales. Sí es cierto que se nos trata de racistas por hacer estas declaraciones, pero, bueno, es que los datos están ahí y, como bien lo ha dicho Gus, los porcentajes de menas con antecedentes o los cuales están en diligencias policiales es muy elevado, sobre todo en algunas provincias. Entonces, no debemos dejar pasar esto, debemos de tomar medidas y eso estamos exigiendo al Ministerio del Interior, en nuestro caso a la Dirección General de la Policía, que se adopten unas medidas y que se adopten unos protocolos para la recepción de estos inmigrantes ilegales y que, lógicamente, se pare un poco esta recepción y acogida de todo aquel que llega de manera irregular y, de esta forma, podamos parar esta sangría que estamos teniendo. Agustín, en el caso de la Guardia Civil, que es el resguardo fiscal de España, todas las fronteras son competencias de la Guardia Civil, sobre todo, aunque la policía también está ahí, pero, cuando llegan estas pateras, ¿qué tratamiento se les da? Porque yo creo que se les recibe mejor que a los turistas cuando venían en la época antigua, en el 73, que se les recibía con banda de trompetas y tambores. Pues casi es lo mismo. Yo veo fotos y vídeos que me envían que llegan los inmigrantes en sus pateras con sus móviles, con una tecnología, pues, en fin, que no es la típica que puede llevar una persona que está desfavorecida, sino chicos jóvenes, entre 25 y 30 años, esa es la tipología, más o menos, fornidos, quiero decir, que han estado entrenados en algo. Yo no sé, la Guardia Civil, ¿qué puede hacer frente a esto? Bueno, vamos a ver, los que se detectan y son conducidos a un centro de procesamiento y de gestión, eso lo llevan nuestros compañeros del Cuerpo Nacional de Policía, ¿no? Hay una policía científica de extranjería que los reseña, trata de identificarlos y de concretar el país o el Estado al que pertenecen. Esos son los que llegan a ese centro, porque muchos, la gran mayoría, no pasan por ningún centro. Acabo de ver un vídeo ahora mismo en redes sociales, que llegan a una playa, en una patera, se bajan 20 o 30 señores, echan unas bengalas al aire para celebrarlo y se pierden entre las calles de cualquier pueblo de nuestra costa. O sea, esa gente llega sin control. Hablan de cifras, de los emigrantes que llegan. Bueno, tenemos datos de la ONU, de UNICEF, el martes pasado te hablé de esos datos, ¿no? Pero bueno, también acabo de leer un informe del año 2019 del defensor del pueblo que pone incluso en duda las cifras. El propio defensor del pueblo denuncia la escasa fiabilidad de los datos y como consecuencia de los emigrantes que entran, entre ellos los menores. Aquí hay que aplicar una ley. ¿Qué pasa? Al ser inmigrante ilegal no es un delito, es una falta administrativa. Lo que hay que hacer es expulsarlos directamente, salvo aquellos que demuestren que si vienen de un país en conflicto, que están perseguidos, que ya tendrían una condición como refugiados. Luego ocurre lo que ocurre, ¿no? Un MENA puede llegar por Canarias a acabar en un centro de Andalucía, en un centro de menores de Sevilla, por poner un ejemplo, ¿no? El control sobre el mismo porque no lo pueden retener. Y ese MENA aparece en La Coruña, en San Sebastián o en Bélgica. Hoy hemos conocido la noticia que en San Sebastián han detenido un imán en un garaje de la localidad de Pasajes, un imán que llevaba diez años en España, con antecedentes por violencia de género y por otro tipo de delitos. Pues en ese garaje se dedicaba a adoctrinar en el bahaísmo, o sea, en el yihadismo, al menos a media docena de menas que estaban en la provincia de Guipurpa. No hay un control sobre esos chavales. No hay un control. Es un problema. Yo le pregunto, tanto para ti como para Pablo, estas personas cuando llegan a España llegarán con una consigna. Vete a tal piso que te recibe tal persona que te va a dar tanto dinero y te va a buscar alojamiento, te va a asesorar y te va... Porque esas personas comen, duermen, tienen necesidades y entran miles, entran mil diarios casi. ¿Cómo se gestiona esto? Porque deben de estar muy organizados para no morirse de hambre en la calle ni de frío ahora que viene el invierno. Mira, pero... Es decir, habrá alguien que mueva los hilos. En Facebook hay un estudio de una empresa de redes sociales norteamericanas que al menos hay unas 800 páginas web en Facebook para introducir de las mafias, del mercadeo humano, porque esto no deja de ser mercadeo de personas. Pues habrá que cortar esa comunicación porque igual que cortan cuando tú publicas algo contra el gobierno y te cortan y te censura... Ostras. Bueno, yo creo que al que lo necesita pues hay que ayudarle, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Lo que tú estás diciendo en estas imágenes, en el 2008 veíamos llegar emigrantes en las pateras pues en unas condiciones lamentables, ¿no? Sí. Que pasaban días en el agua... Trabélicos y... Venían deshidratados. A algunos les había que ayudar a bajar de las demarcaciones porque no tenían ni fuerzas. Hoy no es el caso. Hace 15 días un famoso youtuber marroquí vino en una patera y lo grabó y eso parecía un crucero, parecía una fiesta. ¿Ves el tipo de gente que viene? Pues lo que tú dices son hombres jóvenes, la mayoría, el 80% son hombres, un 10% son menores y el otro 10% son mujeres, pero el 80% son hombres jóvenes con unas condiciones físicas, bueno, óptimas y es el tipo de gente que viene. La mayoría pues se mueve por Europa a sus anchas. Parece ser, según la prensa internacional, la prensa austriaca, el terrorista que atentó ayer en Viena había llegado a través de la Ampedusa por Italia hace poco. Dos semanas o por ahí, sí. Sí, el imán este que estoy hablando, te estoy comentando la noticia de Guipúzcoa que fue detenido, aunque llevaba aquí 10 años, no ha dejado sacar a la nacional española ni a su mujer ni a sus hijos, que ya podía tenerla por haber nacido aquí. O sea, no quiere integrarse. Lo que viene es a distorsionar. Hombre, con esto no estoy diciendo que todos los menas sean islamistas, que la Guardia Civil y la Policía, por mucho que digan determinados ambientes políticos o determinada prensa financiada ideológicamente, de racismo no tenemos nada. Nosotros en nuestras intervenciones ni preguntamos la religión ni nos fijamos en cómo viste la gente ni el idioma que hablan ni el color de su piel. Nuestra máxima es la defensa de la libertad y del Estado de Derecho, de la soberanía del pueblo español. Bueno, pues esta es una situación que yo no sé si tendremos un punto ya. Yo creo que hemos tocado el punto de no retorno. Y esto acabará... El problema con lo que está diciendo Gus efectivamente tiene toda la razón del mundo. Nosotros no preguntamos ese tipo de cosas cuando se recepciona la patera. Y por ese motivo, por ese motivo, la gente como el de Viena, ¿sabes? Que como bien ha dicho Gus, son jóvenes la mayoría. Y además es que me gustaría que todos los oyentes pudiesen ver un día la recepción de una patera donde llegan pues con dos, tres teléfonos móviles, cada uno me refiero, con dinero en efectivo, además cuantías bastante importantes, con ropa de marca. No ocurre como ocurría en su época, en la época de los cayucos, que venían los subsaharianos, pues los pobres, como bien ha dicho Gus, deshidratados, que les había ayudado a salir de los cayucos. Ahora no, ahora vienen, pues eso, en unas condiciones físicas bastante, bastante mejores que fuera aquel entonces, por no decir alguno de manera atlética, y sobre todo con capacidad económica. Eso es lo que sorprende, sobre todo, que las cuantías de dinero que traen en algunas ocasiones son muy elevadas. De ahí que nos lleva a pensar pues que hay esas mafias detrás, del tráfico de personas, tráfico de seres humanos, y que se aprovechan con la situación, lógicamente, la legislación que hay ahora mismo en nuestro país, y todos los beneficios que obtienen una vez que entran en nuestro país. O sea, aquí da igual de dónde vengan, de dónde no, de dónde sean, de dónde no, si es terrorista, si no es terrorista, que aquí en cuanto llegan se les aporta un pack de ropa, se les da alimento, se les realiza una prueba PCR que a nuestros compañeros que están recepcionándolos no se les hace. Ay, qué fuerte. Y claro, pues luego, ¿qué pasa? Sobre todo en la situación que estamos viviendo ahora por la crisis sanitaria, no hay CIES abiertos, por lo cual saben que se van a quedar en libertad y van a acampar a sus anchas y lógicamente eso es peligroso dada la situación que vivimos porque muchos de ellos cuando se hacen la PCR y prevén que pueden ser positivos se escapan y lógicamente están expandiendo ese virus Delito contra la salud pública Pablo, delito contra la salud pública Sí, claro, claro que sí pero claro, luego, ¿quién los encuentra? Ese es el problema, Pedro. Es muy difícil una vez que se te han escapado de un CATE o de un puerto porque no en todos los sitios donde recepcionan pateras tenemos los CATES. Tenemos la situación de Canarias que es una situación insostenible ahora mismo. La situación que viven ahí los compañeros es penosa. Ya no son los compañeros, los propios inmigrantes que están agrupados en cientos de personas en un puerto bajo unas carpas y con una seguridad que dan entre 14, 15 o 16 compañeros para esas casi mil personas. Entonces, claro, la situación es... Y el coste que tiene todo eso para el área público que va en un dineral porque tienen que cuidarles, alimentarles... Ahí es donde hablábamos de los intereses que hay escondidos y que o no nos cuentan o no nos quieren contar de lo que cada organización como pueda ser... Ahora lo vamos a descubrir ahora. Ahora lo vamos a descubrir ahora. Ahora lo vamos a descubrir ahora. Efectivamente. Vamos a descubrir ahora algo aquí con Alberto. Cada inmigrante. Oye, pues un placer teneros una vez más. Pablo, Gus, es un placer y sabéis que tenéis aquí vuestra emisora para hablar a diario como así es, ¿no? Y estos problemas que afectan a todos los ciudadanos de España. No a unos pocos, afectan a todos. Y a nuestros niños, a nuestras mujeres cuando van a comprar, en fin. Oye, pues muchas gracias por las estadísticas, por estar ahí aportando esa información tan verídica, tan real de lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que un abrazo fuerte y ánimo a seguir en la lucha por la libertad de los ciudadanos. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias por darnos voz como siempre. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo, compañeros. Efectivamente, pues me remito también a las palabras de Gus. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre. Un placer estar con vosotros y un saludo fuerte para todos. Un abrazo, compañeros. Chao. Oye, Alberto, hemos visto, más o menos, tenemos... Yo ahora mismo, cierro los ojos y veo el organigrama, ¿no? El subsahariano paga un dinero, coge su paterita, su móvil, se ve en la España porque sabe que tiene garantizada la asistencia, porque no hay duda, todos se quedan, todos llegan, pero ¿cómo se hace la trama aquí en España? Vosotros que habéis investigado. Pues mira, nosotros ahora nos hemos centrado en la problemática que tenemos en nuestro distrito. Entonces hemos averiguado, estos son datos de la Comunidad de Madrid. Pues, por ejemplo, Día Mena les paga en la Comunidad de Madrid a estas ONGs 127 euros, Día Mena. Día Mena cuesta al alerario público 127 euros. Pero luego tenemos otro dato que es este, que aparte de los 127 euros les dan directamente a las fundaciones, por ejemplo, en este caso, la Fundación Diagrama, que es la que nos ocupa a nosotros en mi distrito, les dan una ayuda para mejorar de 31 euros, Día Mena, y otra de 47,23 económica, que son otros 78,23 euros. Los sumas a los 127 euros, son 200 euros, Día Mena. Y ahora tengo otro dato. Hemos visto que no están escolarizados. No tienen centros donde les lleven estas fundaciones a que hagan los cursos que tienen que hacer. O sea, están en la calle todos los días. Cuando acaban, ninguno acaba casi, la mayoría no trabaja. Casi todos han cometido delitos, algunos con orden de expulsión. Y ahora viene un dato muy escalofriante, que esto es directamente de la fundación Diagrama, que del 100% que reciben tanto de las subvenciones públicas como privadas, el 83% va destinado a los menores. Si vemos que no están escolarizados, no hay gasto de dinero, no tienen mayoría de centros para dar esos cursos que le piden, que encima es ridículo, son dos cursos anuales de 30 horas. ¿Vale? Hemos demostrado con papeles de la Comunidad de Madrid que no tienen educadores, no tienen profesores. Entonces, ¿dónde va ese dinero? Habría que abrir una línea de investigación, incluso la Fiscalía de Menores tendría que actuar, porque también el trato a los menores está dejando... Claro, no hay trato alguno. No hay ningún trato hacia ellos, lo están dejando de la mano de Dios en nuestra tierra. Y luego, también tendría que entrenar el Tribunal de Cuentas para ver qué pasa con este dinero. Claro. Están dando muchos, muchos y muchos millones de euros y no vemos que vaya nada ni dónde se están utilizando. Porque, como vuelvo a repetir, no hay un seguimiento de ellos. ¿Habéis hecho vosotros una manifestación en vuestro barrio con el lema queremos seguridad, queremos soluciones, ¿no? Sí, la realizamos el sábado pasado. ¿Qué tal? Fue bastante bien, una de las líneas que tenemos de acción va a ser la presión popular, ¿no? En el distrito. Tanto con... Hemos hecho una línea también jurídica, que es la acusación particular, luego otra que justo está ahora uno de nuestros bufetes de abogados está terminándola, que es la presentación al defensor del pueblo, a la Junta Municipal, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, una serie de medidas y peticiones para solucionar este problema. Y acabamos este sábado con una manifestación en el distrito. En ella pedimos más seguridad y más soluciones. Seguridad, ¿por qué? Después de los últimos hechos muy graves con la agresión de dos jóvenes españoles con armas, han seguido los robos, han detenido a los dos o tres días posteriores, volvieron a robar en una churrería. Un vecino los vio, llamó a las unidades policiales, la policía les cogió in situ con barras y eso forzando la churrería. Otra vez eran seis, de los seis detenidos cuatro eran menas. Ayer noche, otra agresión para robar a un joven en el metro de Avenida Guadalajara, pero en esta ocasión había gente alrededor del parque y hubo un enfrentamiento. Ya llegaron las unidades policiales y se disolvió el conato y no pudo llegarse el robo. ¿Qué pasa? En este distrito la mayoría de la gente son muy jóvenes, muchos tienen miedo a denunciar porque se los van encontrando todos los días. Como no tienen este control, siguen estando día a día en nuestras calles y en nuestros barrios cometiendo delitos y la gente joven tiene mucho miedo. Pero claro, la cuestión está, Isaac, que estos jóvenes se buscan la vida porque los sueltan y dicen, oye, yo tengo que comer, yo tengo que vivir, aunque con ese precio que pagan por ellos yo creo que tendrían bastante para poner su menú diario en esos pisos que no están tutelados, que están ahí abandonados. Pero bueno, pero si es verdad que la cuestión es política. Vamos a ver, si aquí dejamos que entre todo Dios, pues al final nos comerán y luego no hay dinero para todos. O sea que... Se está subvencionando por lo que veo, Alberto, la delincuencia. Ahora mismo se está subvencionando. Así es, pero claramente. Y esta gente que viene de fuera, en vez de integrarlos, o sea, vienen aquí, supuestamente. Y educarlos. Educarlos, lo que se está haciendo es manteniéndolos ahí para que sigan delinquiendo y no se les expulsa. ¿Qué es lo que habría que hacer? Ahí, como ha dicho ahora, uno de los detenidos, tenía un orden de expulsión de hace un año y estas fundaciones han seguido, con documentaciones falsas, han seguido tratándoles en estos pisos. Sabían que estaban conviviendo con menores. Uno de ellos, incluso, también es mentira que no tenga raigo aquí porque su madre, en frente de los pisos, tiene una barbería. Él a veces está ahí, su madre tiene trabajo. Entonces, esto es totalmente ilegal. Los protocolos no sirven de nada porque se está gastando un dineral y no llega a buen puerto. Aparte, ellos se están riendo de nuestra justicia, de nuestra legislación porque se están saltando toda la normativa. Pero alguien, si tú piensas, bueno, eso está pasando tal, pagando dinero, hombre, alguien está pillando la pasta, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar descubrir ahora. Nuño Martínez, ¿estás por ahí, Nuño? ¿Nuño? Nuño está, pero no escucha. Así que... ¿Perdona? ¿Cosantullo Ferreira? Sí, hola, hola. ¿Qué tal, José Antonio? Perdona, que había otro antes que tú para hablar, pero me viene bien que estés tú. Oye. Pues yo le cedo el paso. No, 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 yo te quiero dar un abrazo desde aquí, desde Madrid, para Coruña y saludarte. Oye, al final, todo esto, también hay un componente de salvación que serían las tecnologías. Por ejemplo, en estos barrios, como apunta nuestro amigo Alberto, la instalación de circuitos cerrados de televisión para ver quién delinque y quién no y controlar las salidas y las entradas de los pisos estos mal llamados tutelados, pues sería una idea buena, ¿no? Pues sí, aparte, no sé si lo sabes, pero hay una empresa gallega que ha lanzado un sistema que se llama Radio View que te permite montar una cámara en cualquier esquina, en cualquier sitio, sin necesidad de conectarla a ningún tipo de alimentación ni a ningún tipo de cable, simplemente hay que coger, pegarla en la fachada, meterle un tornillo a una fachada o a una farola o a un sitio y automáticamente la cámara se pone a trabajar, se pone a grabar y se pone a enviar los datos a través de 4G, ¿no? Y además se alimenta con energía solar. Eso es muy chulo. tú puedes sensorizar una ciudad sin necesidad de hacer ninguna instalación para eventos puntuales, en momentos puntuales, por ejemplo, por ejemplo, decir, bueno, pues este mes es un mes complicado, se ha utilizado en las playas. Entonces, antes había un problema de redes, redes WIMA, redes de localización, de cableado, claro, y era muy difícil en una ciudad poner cámaras o en un pueblo, pero hoy día con ese sistema que tú dices es chupado. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, no aporta el mismo ancho de banda que tiene una red basada en FTH o en fibra óptica, pero sí en FTH, pero sí se puede utilizar para, tiene muy buena calidad por 4G. Ahora, todo esto lo va a arreglar el 5G, el 5G, todo el mundo habla de 5G y bueno, pues es que es normal que se hable de 5G porque 5G va a traer, nos va a permitir pues hacer grandes cosas con un ancho de banda, es como si lleváramos una conexión de fibra constantemente, lo cual aumentará muchísimo la calidad de transmisión, el volumen de usuarios, etcétera, ¿no? El despliegue de la red es caro, pero si estas cámaras Radio View, cuando pasen de tecnología 4G, pasen a 5G, pues se convertirán en verdaderos enlaces de high quality, ¿no? De HD, de envío de datos online a una velocidad increíble. Oye, José Antonio, tú que eres un tío súper capacitado y experto y tecnólogo, hablamos de los menas, la delincuencia que hay en determinados barrios que alcanza, ahora mismo está en cotas del 200%, con respecto a hace un año, que es una barbaridad, pero, ¿qué podían llevar, por ejemplo, mis hijas? ¿Qué podían llevar en mi barrio para ir tranquilas? ¿Qué sistema? ¿Qué producto? ¿Qué les aconsejarías, no? O mejor que no salgan. No sé. Bueno, el tema de los menas, y el tema, bueno, yo el tema de los menas lo veo exactamente igual, más allá de una, de que te tachen de racista. Yo creo que cualquiera que está escuchando hoy en la emisora en este programa que serán millones de personas, son racistas, pero con la delincuencia. Racistas con la delincuencia, nada más. No hay color de piel, no hay personas, no hay que más da que sea blanco, pues pálido, jinete pálido o rostro oscuro, da igual. El verdadero racismo que muestra muchísima gente, no es un racismo que es acervado hacia una etnia determinada, es hacia la delincuencia, ¿no? Entonces, ¿qué puede llevar una chica para evitar estos problemas? Pues puede llevar, hoy en día, hay una empresa española, voy a hablar del servicio español, aunque hay un competidor internacional. Sí, sí, me gusta que hables del producto español. Es de la empresa Prosegur, que sumado con Movistar han sacado un sistema de control a través de una pulsera o de un smartphone, ya sabes que hay pulseras ahora que son como teléfonos, el Apple Watch es exactamente igual que un teléfono, lleva su propio GPS y su propia línea para poder llamar, no tiene que ir vinculada a ningún teléfono. Entonces, con un gesto que le puedes hacer al teléfono, llamaría y destaparía todo un operativo donde la central de alarmas corroboraría la alarma y luego también hay otra empresa que no es española, que también lo tiene, pero que bueno, aquí vamos a defender el producto nacional aunque sea bruto. Aunque sea bruto o que sea menos bruto, pero aquí, José Antonio, nosotros hemos sacado en protegidos un proyecto para ayudar a la pequeña y mediana empresa española porque está muy necesitada, vamos a ver, es que hay que ofertar lo nuestro para ganar un euro porque es que no necesitamos, es que no es una broma, vamos a ver, es una cosa muy seria. El que no necesita dinero ahora mismo es Jeff Vittos, el dueño de Amazon y el dueño de Google. Entonces aquí yo, romper una lanza por la hostelería, por todos esos hombres y mujeres que están todos colombados porque han hecho inversiones el año pasado y están, que no tienen un duro, no pueden pagar, las empresas de transporte de viajeros que tampoco pueden romper una lanza y tratar de comprar en un mercado de proximidad. Es decir, comprar la tienda de al lado, la pequeña tiendecita, la tienda de... Las aldeas, aquí en Galicia que hay mucho autoconsumo y tal, hay que ayudarles. Todo lo que compremos en una red, en este tipo de cadenas enormes, gigantescas, al final, en nuestro país no se queda un duro, pues ahora mismo se... Menos chinos y más de Sevilla. Oye, te habla Isas Palomares. bueno. José Antonio, muy buenos días. Hay un dato que es importante y es que en España las pymes son las que crean el 80% del empleo. De eso la gente no se está dando cuenta. Pymes y autónomos. Hace un rato en el Consejo de Ministros se ha aprobado el rescate de Europa. 475.000 millones de euros. A las grandes compañías no hay ningún problema para darles dinero. Al autónomo, al comercio, al pequeño, cuando son los que están generando el empleo en los barrios, en los pueblos, el camino, como digo yo siempre, es muy negro, muy oscuro. Porque, ¿cómo se va a salvar esa gente? Y encima le machecan impuestos. Porque es que no le han condenado ningún impuesto. Los han subido. Los han subido. El autónomo tiene superpoderes. Es como Superman. No se pone enfermo el autónomo. Superlope. Mujeres autónomas no se pueden poner enfermos. Sí, toda la razón. Es decir, oye, yo no digo que no haya que rescatar Europa, que Globalia, que es una empresa de aquí, genera mucho empleo. Pero al autónomo y a la pequeña empresa nadie le va a asistir. Es decir, nadie. Nadie. Pues es triste. Bueno, vosotros ahí con el Club de Empresarios y Ejecutivos de Galicia, me imagino que iréis bien. Aunque sean momentos duros, pero vais bien, ¿no? Hay una frase del decálogo que dice un club de empresarios de grandes y de menos grandes, ¿no? Es decir, lo que buscamos en Galicia es buscamos un club que genere networking, que genere relaciones, que genere autoridad a la hora de hablar de grandes, pero no de tan grandes, sino de pymes. La pyme, de, no sé, que tiene 10 trabajadores, 5, 25, 100, 50, 200, que no son todavía grandes empresas y que están desatendidos porque está bien, es decir, la COE, todas estas organizaciones luchan por los intereses de los empresarios, entre comillas, pero más que los grandes. Cuando hay muchísimos, como decía el compañero, hay muchísimas más empresas pequeñas, pymes y autónomos que no el resto y que aportan mucho más al PIB, realmente. Porque realmente la aportación al PIB de la pyme es mucho mayor. Alberto, en tu barrio las tiendas pequeñas y demás, ¿cómo están funcionando ahora? Hablamos con Alberto que él vive en un barrio de Madrid muy populoso, pero que, bueno, que está lleno de menas, de, bueno, pues ha subido la delincuencia muchísimo y yo me imagino que los pequeños comerciantes también lo sufrirán. Nosotros en nuestro barrio hemos hecho una campaña de apoyo para toda la hostelería, el pequeño comercio y la mediana empresa. Una campaña que toda la gente que vive en el distrito lo que intenta hacer es compren esas tiendas para que los barrios sigan vivos, porque al final van a ser barrios fantasmas. Hay muchas zonas de Madrid, ya no el mío, te vas por zonas que antiguamente eran de las mejores de Madrid, tanto para transitar como para ir a comprar, como Alvarado, Estrecho, Cuatro Caminos, Tetuán, todo eso está un 80% cerrado. Otras zonas como la Avenida Albufera en Vallecas, esa zona, lo que es la Avenida Albufera todavía aguanta un poco, pero te vas metiendo las calles paralelas y es desastroso. El otro día estuve también en otra manifestación, esta fue contra Pedro Sánchez, que era el gobierno de Emisión, y ves toda la parte interior desde Sevilla, desde Cibeles hasta Sol, todas las partes interiores, todas esas antiguas tiendas que íbamos a, y sobre todo los turistas, iban a comprar sus souvenirs, sus tiendas, sus bares, sus bodegas, pues casi el 90% estaba cerrado, se traspasa, se vende. Eso es el día a día, estamos matando a la pequeña y mediana empresa. Es muy triste que vemos como el país se desmbolona. Yo de verdad que tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios en Galicia, en Madrid, en toda la ciudad de España para ayudar a esa pequeña y mediana empresa, ya que el gobierno no lo hace, pues oye, vamos a enfangarnos a los ciudadanos y vamos a ayudarles con programas, con, yo qué sé, con cosas que se nos vayan ocurriendo porque España en ideas tiene muchas, lo mismo que hay muy pillos que se lo llevan muerto muchas veces y no digo quién, pero vamos a apostar por inventar, por tener iniciativas como tiene Alberto en su barrio, fíjate, es que es... Sí, aparte también se une porque barrios cerrados crean inseguridad, acaban siendo ocupados esos sitios, crea la delincuencia, lo que han hablado antes miembros de la policía, estas bandas reclutan a gente para acá en su menudeo, sus robos, se está viendo, todas esas zonas que he dicho antes han cambiado de ser sitios muy buenos para la convivencia y para el disfrute de la ciudadanía está siendo al revés, son casi zonas prohibidas que van a ser como guetos. En guetos, en guetos, de delincuencia y de personas no gratas. Bueno, José Antonio Ferreira, Dapía, pues oye, es un abrazo más, triste en estos momentos de COVID, ¿no? ¿Cómo lo lleváis con el COVID allí? ¿Cómo lo lleváis con el COVID? Un abrazo virtual. Bueno, el COVID aquí, Galicia, está en la, bueno, de las mejores tasas dentro de lo malo que es una barbaridad porque haya doscientos y pico por cien mil habitantes o trescientos. Es una barbaridad, pero aquí, bueno, es de los menos, pero la verdad que en Galicia hay una buena sanidad. Aquí hay que romper una lanza por Alberto Núñez y Jo, porque seguramente habría un presidente de gobierno gallego mejor, con más carisma y con más progresión, pero la verdad es que él es un gran gestor, ya ha venido de hablar. Eso es lo que hace falta. Él venía del Insalud, venía de gestión en el Correos, entonces es un tío, es un presidente que sabe gestionar y lo está haciendo la verdad que muy bien. Tiene el respeto de la mayor parte de los gallegos y así se lo reconocemos, pero bueno, la situación es mala y peor que va a ser. Tú fíjate el ambiente que había en Madrid hace años cuando Esperanza Aguirre abrió esos ocho hospitales en la Comunidad de Madrid que le decían ¡Ah! Esos pa' ricos, esos pa' no sé qué, tal, y hoy día se ha demostrado que eso es falso, que cualquiera puede ir y la atienden y si no hubiera sido por esa gestión de ocho hospitales nuevos en Madrid, ¿cómo estaríamos ahora, amigos? Totalmente colapsados. Estaremos muy colapsados, ¿no? La mitad de la hambre. Menos hospitales, mayor colapsio. Claro, pero fijaros la gestión que muchas veces uno la critican, casualmente siempre la izquierda, que critica estas iniciativas empresariales y de impulso de la sanidad, por mucho que digan luego por ahí en las manifestaciones, pero al final esto es lo que cuenta, los hechos, como decía, como dices tú con Feijó, lo que cuenta son los hechos, ¿no? Así que bueno. Él es un gestor, es un gestor, está gestionando los recursos, otra cosa que otros no saben hacer. Es decir, si tú ganas mil y gastas mil quinientos, pues estás endeudado de quinientos. Entonces, a lo mejor ahora es un momento de endeudarse un poco, pero hay que... Por eso, como decía antes que ha entrado el vicepresidente del partido Tu Patria, que es un partido liberal, liberal y apoya al empresario, ¿no? Que hay que aportar nuevas ideas de gestión, de gestión, de buenos gestores, que sepan poner el euro donde hace falta, no en sitios donde no vale para nada, ¿no? Entonces, eso es lo que hace falta. Asiente, asiente, Isra. Más gestión y menos postureo. Y menos postureo y menos gasto superfluo en cosas que no ayudan a los españoles. Es que es tremendo. Es como han dicho antes, no hay dinero para el pequeño y mediano comerciante, pero luego para todos estos chiringuitos hay unas partidas multimillonarias. Entonces, si hay dinero para estas ONG chiringuitos, ¿por qué no hay para el que sí quiere facturar y dar trabajo en España? Alberto, te voy a invitar otro día. El siguiente programa le tengo hecho porque vamos a hablar de la sanidad con los mejores expertos que hay en España, que son los presidentes de varios colegios médicos y de enfermería. Pero al siguiente me gustaría que vinieras, que tendréis más avanzada esa investigación, porque yo quiero saber dónde va ese dinero. ¿Qué se hace con el dinero público y de qué forma se gasta? Que es muy importante. También tenía otro dato que era con el que iba a empezar. Sí, dime, dime. Que es bastante importante. Aparte el que han dado los datos la policía, muy acertados ellos, porque ante tanta nulidad de información, pues mire, te puede meter la Comunidad de Madrid y la misma Comunidad de Madrid dice que la sobreocupación de los centros existentes imposible la atención adecuada a los menores, dañando la convivencia entre ellos y a la vez ocasionando problemas de seguridad tanto para esto como para los profesionales de los centros, que se encuentran totalmente desbordados. Bueno, pues ya cerramos con esto, Alberto. Isabel, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Pedro. Igual que el resto con Tertulios. Un abrazo desde Protegido Radio. Hasta la semana que viene y el viernes nos escucháis de 8 o 9. No os olvidéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!